El Mercedes ya se nota el cambio. En tan solo un mes de gestión, contamos con la primera ambulancia de alta complejidad. Recuperamos el parque automotor. Adquirimos una nueva pileta para el polideportivo. Cumplimos con el compromiso salarial. Incluimos nuestra cultura al calendario nacional. Llevamos electrificación y agua potable a la zona rural. Asistimos a damnificados por el temporal en la ciudad y el campo. Por primera vez se limpiaron banquinas y rutas en zona crujil en cuestión de horas. Impulsamos el turismo e integramos a los jóvenes con fuerte compromiso solidario. Y vamos por más inclusión, más igualdad, más progreso. Gobierno Municipal de Mercedes. Gestión Víctor Semborain. Ciudad Solidaria.